Música 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Cómo te caes ahí? Ardido Guapo. Venga, aguanta. Venga, aguanta. Venga, aguanta. Venga, aguanta. Venga, aguanta. Venga, venga, ¿empezamos o no empezamos? Venga, ayú. A ver, a ver, no es por nada, ¿eh? Pero has visto Medusa que hacía más ruido, tío. ¡Venga, adelante! Tenemos un segundo, es que lo había animado. El siguiente combate, tenemos otro combate titular. Vamos a tener una fada al Fogway. Una fada al Fogway, exactamente. Por el AEWF European Championship. Antes de entrenar los luchadores, repasemos. Fatal Fogway, que significa cuatro luchadores. No hay equipos, no hay mandos, no hay nada. Que el primero consiga una fuente de tres o una submisión, gana. No hay descalificaciones. No hay descalificaciones. Solo se gana por cuenta de tres o por su misión. Capaz, empezamos esta fada al Fogway por el AEWF European Championship. ¡Ven, pascente a los luchadores! ¡Maldita sea! POR 초, a los argentinos, ¡iva! ¡Ven, pascente a los argentinos! ¡Ven, pascente a los argentinos! ¡Ven! ¡Ven y salon! a las jalón, saldriva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Miquito! ¡Vamos! ¡Vamos, Miquito! ¡Venida, Vá! ¡Venida, Vá! ¡Venida, Vé! 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 ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Han venido adelante! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno! ¡Más fuerte! ¡Más que no os condenen! ¡Vaíten técnicos y son unos tontos! Los mejores técnicos de España y los que hayes. ¡Gracias! 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 ¡Apita de pingo! ¡Gracias! ¡Amené! ¡Sí! Tres, sete, go Siento ¡Vamos! ¡Venganme! 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 ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Gracias, Marlos! ¡Gracias, Marlos! ¡Gracias, Marlos! ¡Gracias, Marlos! ¡Gracias, Marlos! ¡Gracias, Marlos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!